Compré esta blusa y me encanta. Ay, sí, pero qué chula. También está cal... Ay, pero estaba rota. Sí, mira, estaba rota. Ay, pero tú no te fijaste cuando la compraste. Mira, rota. Eh... Pero no... Sí, sí, estaba como... Mira, 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 porque esa tela así no sirve mucho. Tú tienes que entender. Vete. No, 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 mira, mira. Esa tela cuando tú le ha... Mira, no, no. No, pero yo te estoy diciendo... Amiga, cómprate una tela que sea porque tú eres una mujer muy delicada. Así que como para tú compras un tipo de tela así... No... Está... Sí, sí, es por eso. Yo te lo estoy diciendo. Claro que no... Mira, mira, no sirve. ¿Viste? Está bien, no sirve. Sí, sí, no sirve. Parece como que la chica me engañó. Sí, te engañó porque una tela así... A nadie yo se la compro. A nadie, absolutamente a nadie. ¿Tú puedes creer? No, mira, eso no da para nada. No, mira, absolutamente para nada. Mira, mira, mira. Mira, mira. No, 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 no. No, amiga. Está bien, amiga. Sí, mira, mira, para nada. No, mira. Esto era una blusa. Era una blusa. No sirve. Me gustaba mucho y todo, pero para eso ella me engañó. No, te engañó. Y esta cartera, ¿qué te parece? Sí. Es de... Hecha de caimán. Hecha... Ay, sí, pero muy... Yo, yo, yo... Me gusta, pero me dediqué a algo del otro mundo. Ah, sí. También es sencillo. ¿Tú estás segura? No, no, no. Está bien. Ah, ok. Mira, me llevo esto para limpiar la avena del baño. Sí, yo le voy a decir a la chica que la blusa no sirvió. Sí, yo voy a limpiar inodoro con esto y así. Sí, está bien. Gracias, amiga. Hablamos. Hablamos. Me disculpa, pero no servía para nada. Adiós. Corre, ven, corre. Y la flor para otras flores. Ay, gracias. Venga, 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 venga. Tú no sabes que la estúpida esa de María compró esta blusa y me la está enseñando. Y le di una de agarra. Espérate, espérate. Espérate. Blusa. Eso era una blusa. Y le dije, le dije, ven que me la voy a llevar para yo limpiar el baño. Y yo, sí, también. Ay, yo me imagino a tú ahí. Yo sí. Ya no aguanto. No, 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 ya, 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 ya. Y espera, toma tu baño. Y cómo le piste la cara. Digo, o sea, ella siempre tiene la cara de idiota, pero en este caso. Sí, y me está enseñando la cartera. Si me había dejado la carterita, miro por mi madre que se la había desgarrado también. O sea, bueno, eso fue. ¿Cómo es que le dicen en esta baila? En la reguera. Ay, mía, en el tianguis, en el tianguis. Pero es que me imagino, Dios mío. Las partes mejores siempre te tocan a ti porque yo ya sé qué le digo. Ya, llátex en serio. Yo no la soporto a ella porque todo lo que compra me la quiere venir a enseñar a mí. Como que yo tengo que ver obligatoriamente. Y yo no sé para qué que me la enseñe porque ella sabe lo que yo le hago. Yo te apuesto a ti que te dice, se la compré en tal boutique. En la boutique del tianguic. Ay, amé. ¡Una flor para trabajar! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! No hables duro que para que las paredes quieran oídos. Sí, pero no te toca a ti. Igual que cosita dile que te muestre la cartera y tú sabes ya lo que tienes que hacer. Pero es verdad. ¡Claro! Me voy. Me voy. ¡Limpia el baño! ¡Adiós, adiós, adiós! Estaba tomándome un poco de agua. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Mi niña, ¿y la blusa que tú compraste? ¿Qué pasó? No sirvió. Nayeli la probó y no sirvió. ¿Que no sirvió? No. Bueno, pero yo hace un poco de tela, mi niña, yo la toqué y yo vi que era... No, no, no. Lo que pasó era que era muy frágil y ella la estaba chequeando y se le rompió en las manos. Sí, que le debarató. Parece que era muy frágil. Mi niña, mira. Yo soy sal, ¿verdad? Y yo de tela, yo sé. Y yo sé la calidad de esa blusa. Sí, papi, pero... Ella me dijo que no se ría, entonces... Mi niña, yo te voy a dar un consejo. Solo escúchame con atención. Yo siempre te escucho bien. Sí, tú tienes que tener más cuidado con la persona que tú seleccionas para que sean tus amigos. ¿Qué tú me quieres decir, papi? Sí. Que tengas más cuidado con esa persona que supuestamente son tus amigos, esas personas que te rodean, a veces... Y todos los de Nayelen. Y de Lora. Exactamente. Entonces hay personas que se acercan a nuestra vida, ¿no? Alrededor de nosotros, solo para contaminar, para dañarnos, ¿no? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero yo no creo que ellas sean así, papi, pero... Repito, la blusa era de calidad, porque de eso yo sé. De tela yo sé. Yo la vi y pude tocarla cuando tú me la enseñaste. Entonces ella... Tú me dices que se le rompió una mano. Sí, ella le dijo, sí. Por lo menos que se le va a dar una tela, no creo que se va a romper tan fácil. Realmente yo ni siquiera quería mostrarle la cantera, porque... Yo sentía como que si se la pasaba, también no iba a servir. Mira, con esas dos muchachas, tú tienes que abrir los ojos y... Te lo digo yo, porque tengo más discernimiento que tú. Y puedes ver la cosa, más o menos, que tan más oculta, cosa que tú no puedes ver. Bueno, eso sí, papi. Tú sabes que yo siempre te hago caso, y cada vez que tú me das un consejo, te escucho. Yo voy a estar pendiente de las escrituras que ella tiene. Y si realmente no son mis amigas... Yo siempre le he notado como una vibra como fuerte a ellas dos conmigo. Se comportan como raras. Sinceramente, yo creo que te están utilizando. Simplemente. Abre los ojos, mi niña, te quiero mucho. Y no te vas a arrepentir. Tú, me vas a dar la razón. Déjame. Ya te sabes, hablamos ahora. Sí, está bien, pa. Al parecer mi papá tenía razón. Pero voy a investigar a ver, porque yo no quiero perder su amistad, si es sincera. Si no lo hay, amén. De verdad, ustedes son mis dos mejores amigas. Me alegra mucho que ustedes a cada rato estén aquí conmigo. Ay, qué bonito. Están como... Romy, pero se... se... se rompió. Están rotos. No, de hecho no lo estaban. Pero... no, no, no. Ay, ay, ay. O sea, es como... Yo te estaba diciendo a ti que no hiciera, eh. No, es como la textura del... 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 Pero mis lentes estaban bien. Yo lo compré ahorita, Flor. No, Romy, que como tú vas a decir que algo así estaba bien. O sea, mira, mira como... como eso se dobla así. No... no le veo como... ni que qué se pasa. Mi papá tenía razón. Ustedes no son buenas amigas. Ay, Romy. Eh, 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 eh. Tú sabes... esos... esos... esos productos... todos... todos... así y tan falsos. No son falsos, son originales. ¿Qué? Me contaron mil dólares. Ajá. Eh... Y mira como ustedes los rompieron. Ay, qué bonitas tus trenzas. ¡Wow! Sí, están lindas. Chicas, miren. Ustedes no son mis amigas, en verdad. Ninguna de las dos. ¿Cómo que? Pero, ¿cómo que no? Si yo... yo vivo dando ese consejo a... a ti. Pero... Nos ofendes. Nos ofendes. Nos ofendes. Nosotros no marchemos de esta casa porque nos estás ofendiendo. De verdad, la que quiere que se marchen soy yo. Realmente. Tú no me das ningún consejo. Porque tú me has dicho que me busque un novio y que deje de estudiar. Y que tú me has dicho que le de mi cosa a todo el mundazo. Y que no estudie. No, no, no. Ambas no son mis amigas reales. Y al parecer yo estaba bastante ciega. Son... Pero que... Fuera de mi casa. Se largan. Y no quiero saber de ninguno de las dos. Ya les dije. Fuera. Se van. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y ustedes son dos muy malas amigas. Se van. Fuera, fuera, fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Hay más. Sí. Sí. Ve acá. Ve y no te vayas. Ve acá. Te vamos a decir la verdad. Ya no tenía muy harta y me cansaba con tu ñ ñ ñ ñ ñ que esto y que lo otro. Es que papi. Es que papi. Es que papi me compró esto por otro. Y tú no era amiga de nosotras. La única amiga somos nosotras dos. Y tú lo único que hacías era... Ay, ay, te da lástima. Y nosotros no teníamos a ti como amigas. Y por eso te rompíamos todo de maldad. Sí. Porque tú además tú llegabas y decías así que... Mi, mi, mi papi que me compró. Mi papi que me compró. Mi papi que me compró la punta que estuvo la otra. ¿Se pueden retirar de mi casa? Ay, que alivio amiga. ¡Ya! ¡Ya! Se pueden retirar de mi casa. ¡Qué estúpida! De verdad yo no las culpo a ellas. Me culpo a mí. Por haber aceptado a unas personas que realmente ni siquiera eran mis amigas. Conожimos el tomo mięso. Recuerd, ya sé que digamos, Al infine de sus pies no после. Gracias.